Fueron presurosos y encontraron a María, a José y al niño reclinado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño. Todos los que lo oyeron se admiraron de lo que les decían los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas palabras meditándolas en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según les fue dicho. Al cumplirse los ocho días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, como le había llamado el ángel, antes de que fuera concebido.